¿Qué es el paquete de reformas? Y voy a hacer más énfasis en los tres proyectos que nos preocupan más, que es el que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, cautelares y casación. Uno de los principales problemas que vemos es que este es un proceso de reforma que no está pensado desde el punto de vista del ciudadano. Está pensado desde el punto de vista del gobierno y de necesidades políticas coyunturales, cortoplacistas, que nada tienen que ver con los problemas de fondo, los problemas graves, los problemas aniejos que tiene el Poder Judicial. Hoy, por ejemplo, nuestro sistema de designación de jueces, la Justicia Nacional y Federal, el Consejo de la Magistratura, está en un estado de parálisis desde hace más de dos años. Simplemente para ilustrarlo, en el año 2010 el Consejo de la Magistratura hizo 39 concursos, y los culminó, para cubrir más de 100 vacantes. Eso es solo en un año. Pero después, desde 2011 hasta la fecha, solamente logró terminar 6 concursos para cubrir una treintena de vacantes. La incapacidad del Consejo de trabajar y este tándem que es el Consejo de la Magistratura con el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es clave en el sistema de designación de jueces. Una vez que se le elevan las ternas, tiene que elegir a uno de los candidatos y elevarlo al Senado. Bueno, hay ternas a la espera de la firma de la Presidenta que elija un candidato en su despacho desde 2009, por ejemplo. Que el trabajo no es tan serio ni complicado, simplemente mirar la terna y decir, bien, cuál es lo que deben hacer, generalmente, políticamente, cuál será el más cercano, o el trabajo ya lo hizo el Consejo. Y hay ternas que esperan desde hace más de tres años. Hoy en la Justicia Nacional y Federal, el 20% de los cargos están vacantes, sobre 915 cargos, más de 200 están vacantes. O sea que tenemos un 20% de jueces subrogantes, en promedio, en algunos fueros hay mucho más, llega hasta el 30%. Lo cual nos marca que tenemos un serio y grave problema de política pública, judicial, donde ninguno de los actores involucrados parece tener una propuesta en este sentido, una línea de trabajo que nos saque de este estancamiento. Y justamente el proyecto de ley que manda el Gobierno al Congreso, tampoco nos va a sacar de esa parálisis. Hay temas que son preocupantes, que merecen más debate. Por ejemplo, la eliminación de las mayorías agravadas para tomar decisiones. Antes para remover un juez, hacía falta dos tercios de los votos. Hoy sería con mayoría simple. Pero como al mismo tiempo están, al agrandar la composición del Consejo y cambiar los mecanismos de selección, no digo el Gobierno, o sea, la administración política de turno se asegura un control absoluto del Consejo de la Magistratura. Mejando más o menos pintada, para decirlo en un idioma callejero, a la oposición y a los otros sectores dentro del Consejo. No va a hacer falta negociación, no va a hacer falta consensos. Entonces, siempre el Gobierno de turno en este esquema va a tener el control del Consejo de la Magistratura. Y respecto a la elección popular de los jueces, nosotros creemos que viola el mandato constitucional. Y por eso hay un problema. Intrínsecamente, digamos, más allá, dejando de lado lo que dice la Constitución, que los representantes de los jueces ante el Consejo, lo aclaro, sean electos por el voto popular, no parece ser grave. Según como simplemente lo que nos preocupa, y tiene que ver con la consigna del evento, es bueno, una cosa es que el estamento político participe en la toma de decisiones, y otra cosa es forzar a los jueces a que tengan que acercarse a los partidos políticos, a partidizarse, a efectos de lograr ser candidatos al Consejo de la Magistratura. La verdad es que no creo que haya estado bien pensada la reforma. Yo creo que este paquete de reformas tiene varios objetivos, tienen que ver todos con las discusiones que se generó por la ley de medios, pero indudablemente hay una decisión de pegarle un cachetazo al sector de los jueces. Me parece que este tipo de reformas, de transformaciones, requieren mayor debate, requieren mayor interacción, y necesitamos evidencia empírica de qué fundamenta estas reformas. No vemos cómo esto, con relación al Consejo, va a mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como tampoco vemos cómo en la creación de las cámaras de casación va a mejorar el acceso a la justicia y va a ser más eficiente los procesos judiciales. Después, el otro proyecto complicado, problemático, son las reformas relacionadas con las medidas cautelares. Estas reformas van a limitar severamente la posibilidad de que un juez pueda poner freno a arbitrariedades o violaciones de derecho por parte del Estado, violaciones que se cometen, en este caso, la ley específicamente de leyes y decretos de necesidad y urgencia. La ley solamente habla de que las medidas cautelares son viables cuando esté en juego el derecho a la vida, el derecho a la salud o cuestiones alimentarias, dejando de lado una serie de derechos igualmente importantes, también de rango constitucional, no sabemos por qué y no sabemos cuál fue la racionalidad detrás de esta reforma. Los seis proyectos creo que poco aportan a lo que es la democratización de la justicia. Y es más, algunos tienen más que ver con recortes de derechos que de otras cosas, como lo puede ser el de las medidas cautelares. Ahora, lo cierto es que ese proyecto ley pareciera estar hecho nada más que en función de que los únicos que presentan medidas cautelares en la Argentina son el Grupo Clarín y la Sociedad Rural Argentina. Parece que está todo armado en función de eso. Y lo cierto es que las medidas cautelares, y hablo de haberme tocado trabajar muchos años en un juzgado contencioso, administrativo y tributario de la ciudad, en realidad tienden más a proteger los derechos de los sectores más desfavorecidos, desprotegidos, de los excluidos. Respecto al otro proyecto, el de ingreso democrático e igualitario en el Poder Judicial. Obviamente, como trabajadores judiciales, uno tendría que decir que estamos y estamos con esa consigna plenamente de acuerdo. De hecho, nosotros lo venimos consiguiendo, trabajando desde hace mucho en otros poderes judiciales. Ahora, lo cierto es que también lo que nosotros planteamos es que lo que hay que democratizar, además, son las relaciones laborales en la justicia, aparte. Es decir, en lo que es el relacionamiento entre empleador y empleado. Porque, por lo general, las Cortes Supremas o Tribunales Superiores deciden unilateralmente cuáles van a ser nuestras condiciones de trabajo a los trabajadores sin tener en cuenta no solo nuestra opinión, sino sin convocarnos verdaderamente a discutir. Respecto a la de casación, tampoco, no nos democratizan absolutamente nada. Más allá de que la Cámara de Casación Penal, creo yo, ya más se cae en una opinión personal, y por ahí sí tiene mucho sentido que exista, tiene que ver con las causas penales, y está en juego la libertad de las personas y otras cuestiones, y sabemos cuáles son los tiempos de la Corte para que se expidan al respecto. Ahora, en los otros fueros, su incorporación, nos parece que tiene más que nada con ver con aletargar, en todo caso, los procesos judiciales y demorar aún más el reconocimiento de los derechos en la sentencia. Me olvidé otra cuestión más, digo, y que estamos ya en la legislatura, y hoy viene bien remarcar. Esas Cámaras de Casación no solo van a funcionar como alzada de los tribunales federales, sino que también de lo que es denominada la Justicia Ordinaria de la Capital Federal. Bueno, la Justicia Ordinaria de la Capital Federal no son otra cosa que los tribunales que debieran ser de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, digo, eso lo dice la Constitución del 94, eso hoy está frenado todavía por la ley Cafiero, pero lo cierto es que esos tribunales son de nuestra jurisdicción, y acá el Estado Nacional estaría legislando sobre otra jurisdicción y pone a esos tribunales que debieran ser nuestros, como inferiores de los de Casación. Digo, eso creo que también debiera ser una cuestión atender, y más allá de una cuestión técnica, en el anexo de ese proyecto ley que establece ahí para la designación de personal un escalafón que hace 20 años más o menos que no está vigente en la Justicia Nacional. Ahora hay otro escalafón de empleados, con lo cual también demostrará el apuro o improvisación con los que se trabajaron esos proyectos de ley. Claramente no creemos que el Poder Judicial, de la forma en que funciona en la actualidad, sea eficaz a la hora de proteger los derechos de los grupos más desfavorecidos. Claramente creemos que hay muchísimas reformas para hacer, que los procesos judiciales son lentos, que son burocratizados, que no dan espacios adecuados para la participación a los afectados. Una primera objeción tiene que ver con el procedimiento que se está aplicando para aprobar los proyectos. El trámite exprés, sin haber llamado a organizaciones, a asociaciones profesionales, a universidades, a expertos, a toda la ciudadanía que tenga algo para decir sobre la Administración de Justicia y sobre qué reformas creen que serían necesarias para verdaderamente democratizar la justicia, ese procedimiento nos parece ya inaceptable. En relación con el proyecto de reformas al Consejo de la Magistratura, este proyecto nos parece como uno de los más importantes, porque básicamente no solo tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, sino que altera o implica cierta concepción del sistema democrático. Con las modificaciones que se están haciendo, la estructura del Consejo a la composición de sus miembros, se está definiendo qué tipo de democracia vamos a tener y lamentablemente la opción es por una democracia mayoritarista. Más allá de que uno puede pensar que idealmente todos deberían ser elegidos por el voto popular, quizá con una integración popular, uno podría pensar eso, pero no es la elección que hicieron nuestros constituyentes en el 94, tomar una opción intermedia e integrarlos con representantes cuya legitimidad viene el voto popular y otros representantes técnicos, y que claramente a lo que se apuntó en ese momento era precisamente a frenar la excesiva injerencia que tenía el poder político en la elección de los jueces y la politización del Poder Judicial. Después la unificación de la elección de consejeros con los comicios presidenciales. El hecho de que en nuestro país haya una escasa tradición de corte de boleta va a producir casi con certeza que el ganador, el partido político, la fuerza política que obtenga la mayoría para el Consejo, sea la misma que gana las elecciones presidenciales y que gana también las elecciones legislativas. También creemos que es negativa la reducción de mayorías agravadas necesarias para adoptar las decisiones más relevantes, como por ejemplo la decisión de proponer los magistrados, formular acusaciones y suspenderlos en el ejercicio de sus funciones, antes era por dos tercios y ahora se impone la mayoría absoluta. Entonces incluso con una cantidad de consejeros muy baja, se va a generar que pueden tomar decisiones muy importantes y que claramente todos los jueces van a tener mucho miedo de tomar cualquier decisión que afecte al poder político, a la mayoría circunstancial que esté en el poder, porque esa mayoría tiene la atribución para removerlo con muchísima facilidad. Entonces esto creemos que mina la posibilidad de tener jueces independientes, imparciales que resuelvan las controversias. Bueno, estos son los aspectos negativos que encontramos al proyecto que apunta a reformar el Consejo de la Magistratura. Después, otro de los proyectos que nos parece que promueve modificaciones importantes y que van a afectar enormemente el acceso a la justicia de los grupos más desfavorecidos es el proyecto de regulación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son esenciales porque tienden a garantizar que durante el transcurso del proceso no se van a ver afectados los derechos que se pretenden garantizar precisamente promoviendo la acción judicial. Y en muchos casos el proyecto tiene una cantidad de medidas sumamente restrictivas y la única excepción que se establece en algunos de estos casos es para aquellos casos en los que está en juego la salud, la vida, la alimentación. Este recorte de derechos nos parece arbitrario, injustificable. La Constitución Nacional reconoce muchos más derechos que esos y es importante que los litigantes cuenten con la posibilidad de obtener medidas cautelares en relación con otro tipo de derechos. Después está el plazo de vigencia temporal que se establece para las medidas cautelares, que es un plazo muy exiguo de seis meses y de tres meses en los amparos. Esto es absurdo, digo, como no, los juicios en Argentina duran muchísimos más años, duran más de diez años. Entonces, proponer que las medidas cautelares duran este tiempo prácticamente equivale a eliminar las medidas cautelares porque realmente yo no conozco un juicio de derechos sociales que haya durado realmente menos de seis meses. Entonces, esto es absurdo. Si lo que se buscaba era acelerar los procedimientos para analizar mejor los derechos, deberían haber buscado otras alternativas, pero los procesos son lentos y esto no va a generar, esto claramente no va a producir que los procesos vayan más rápido. Sencillamente va a dejar sin protección al afectado. Después, obviamente, el carácter suspensivo de los recursos, el hecho de que la administración con solo interponer un recurso se puede frenar la medida cautelar, nos parece también, obviamente, restringir arbitrariamente este derecho y de forma inconstitucional y que viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Y después, por último, me voy a referir brevemente al proyecto de creación de nuevas cámaras de casación. En relación con este proyecto, su finalidad no parece lograrse en absoluto con la creación de nuevas cámaras, no se van a acelerar los procesos, por el contrario, van a demorar muchos más años, que es algo que también nos parece va a afectar el derecho a la tutela judicial efectiva, porque las personas van a tener que pasar por una nueva instancia para tener una sentencia definitiva y firme. También nos parece grave lo que ya se mencionó acá, de que se permite un procedimiento abreviado, que no se sabe cuál es, para designar a los integrantes de estas cámaras. Eso nos parece que viola la Constitución, establecer esta fórmula para la elección de los jueces que van a integrar esta Cámara de Casación. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Alberto, quiero decir dos cosas. Una, reconocer el ojo clínico de María Eva Pabontolosa, que fue la que se le ocurrió a esta charla antes de que la Presidenta anunciara el envío de los proyectos. Y lo otro es esta discusión en el marco de la discusión de la autonomía de la ciudad. Están discutiendo reformas que impactan sobre la estructura del Poder Judicial, me decía Alberto que más o menos sería el 80% del actual Poder Judicial de la Nación, que debería ser transferido a la ciudad. Entonces, mientras el Congreso no discute diferentes proyectos de ley que viabilizan ese traspaso, donde seamos los porteños los que decidamos qué modelo de justicia queremos, traspaso con el presupuesto correspondiente, tal como dice la Constitución, nos están discutiendo ese Poder Judicial, nos están proponiendo mayores costos para ese Poder Judicial, como sería la elección, las nuevas cámaras de casación, y también que todo el país participe en la elección de jueces, en la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, que van a decidir el nombramiento de jueces y la remoción de jueces, que en su 80% van a actuar en litigios o en conflictos de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y nada más. Entonces, eso nos parece que es un elemento que hay que incorporar a la discusión, yo lo digo acá brevemente nada más para no tomar la palabra yo, pero me parece que este es otro aspecto. Es cierto, no es esencial en la discusión, pero que sí es fundamental plantearlo desde nuestro rol de legisladores obligados a defender la autonomía de la ciudad y preocupados en un sentido, porque además de todos los cercenamientos que implica el proyecto, como acaban de decir los que hablaron antes, y como también seguramente va a decir Alberto, los integrantes de las fuerzas políticas electos por la ciudad de Buenos Aires y con bancas acá, eligen, antes de defender la autonomía de la ciudad, antes de defender este mandato constitucional que le tienen impuesto como legislador de la ciudad, eligen defender la pertenencia política y no lo que deberían defender que es justamente los derechos de los porteños a tener una justicia independiente, electa y diseñada por los mecanismos institucionales que prevé la constitución de la ciudad. Dicho esto, le doy la palabra al profesor de todos nosotros, Alberto Pílder. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo que coincido con casi todas o todas las críticas que se han hecho técnicas a los proyectos, que son malos, por lo menos los principales, pero voy a tratar de hacer más que nada una lectura política y por lo tanto más subjetiva, más desde mi análisis de por qué ocurre o qué es lo que está pasando y cómo creo que podríamos posicionarnos frente a eso. El tema de la democratización de la justicia, es decir, las relaciones entre la administración de justicia y democracia, tiene una relevancia extrema. Dicho de un modo muy simple y sencillo, para no extendernos en eso, fíjense, está en juego los nuevos mecanismos de gestión de conflictos que necesita nuestra sociedad para evitar construir una sociedad violenta o una sociedad con niveles de inequidad que son insoportables para una cultura democrática. Está en juego el desarrollo de los nuevos mecanismos de control del poder que son necesarios frente a un Estado que, y todos estaríamos de acuerdo con eso, interviene en muchas más áreas que, según otras doctrinas, interviene, pero que necesita ser controlado en esa intervención. Frente a este proyecto político de democratización de la justicia, lo que termina mandando al gobierno es un chiste, es una burla. Yo lo he dicho por escrito, claramente. Es una versión realmente incomprensible, siquiera de lo que se estaba discutiendo y lo que se había discutido en las asambleas de la Biblioteca Nacional. Por eso también hay muchos sectores que se están preguntando de dónde nació ahora ciertas mesas de legitimidad que salen a hablar rápidamente, a aplaudir, cuando no era ni siquiera lo que se estaba discutiendo en las asambleas que se hizo en la Biblioteca Nacional. Ahora bien, la pregunta es por qué se hace esto. Yo creo que lo que se ha intentado hacer es construir una épica falsa. Este gobierno ha leído bien, con las épicas verdaderas y falsas. Se cayó la épica de la democratización de los medios, yo siempre estuve a favor de la democratización de los medios, y entonces necesitaba arrancar el año con una épica que también se va cayendo, porque este no es un tema que convoque mucha adhesión ciudadana, y al mismo tiempo está siquiera, además, muy mal hecho, en términos de poder construir una épica ciudadana. Ahora bien, ¿por qué está mal hecho cuando este gobierno ha sido bastante inteligente en construir estas estrategias comunicacionales? Porque tenía un límite. Este es un gobierno que se ha caracterizado por pactar fuertemente con la corporación judicial. Entonces tenía que construir un conjunto, una batería de proyectos que no tocara ningún callo de la corporación judicial. Las reformas al Consejo de la Legislatura, yo en esto, al Consejo de la Magistratura, yo en esto tengo discusiones con otras, para mí son solo fuegos de artificios. La dinámica real del poder y el nombramiento de los jueces pasa por otro lado, pasa por dos dinámicas esenciales que quedan totalmente inalteradas con esto. Una, tener un sistema de concursos que obliga a las personas a tener más o menos dos o tres años de un ritual de sumisión. ¿Y saben cuál es el otro mecanismo de la dinámica real del poder que el Consejo de la Magistratura no tiene nada que ver? Bueno, el Consejo de la Magistratura mandará una terna y después el Poder Ejecutivo no los nombra y tiene 200. ¿Saben por qué? Porque son ociosos, porque no quieren nombrarlo, porque tienen duda. No, porque llegan a sus amigos jueces y le dicen qué secretario puede ir de subrogante. Y entonces evaden todo el sistema de concursos y nombran a quienes ya están posicionados o si no, el otro gran negocio que le han dado, que para hacer subrogancias han inventado que cobran plus o para dictar algunas sentencias cobran plus y se ha inventado un negocio infernal en el país por los mismos jueces y muchos de ellos pertenecientes a justicia legítima, que están luego haciendo un negocio inclusive con las mejores y más nobles causas de este país. El de medidas cautelares, que es un proyecto mucho más malo, por dos razones, es malo técnicamente, con lo cual cualquier juez de falta se lo va a declarar inconstitucional, aún con los arreglos que están haciendo. Pero además, quien conozca Latinoamérica, hay una ideología contraria a las medidas cautelares que comenzó afectando a las cortes, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está propiciado por muchos trabajos y que quiere poner en caja a movimientos sociales, a pueblos indígenas, que están usando las medidas cautelares para esto. O casualidad, esto no tiene que ver con algo que ya nos metieron así que la ley antiterrorista, pero tenés 200 mapuches presos en Chile, 200 dirigentes indígenas en Correa. Ahí hay ideología encubierta atrás de esa ley, pero además tan mal hecha que los jueces no la van a ni siquiera aplicar. Aún el proyecto de Cámara de Casación. Hace tres años se creó una Cámara de Casación y no la pueden construir, no la pueden poner, están nombrados los jueces. ¿Saben por qué? Porque lo que interesa, discúlpenme que sea tan poco técnico, pero mis compañeros lo han sido de un modo muy claro, pero estamos en un ámbito político, porque lo que interesa no es nombrar a los jueces en casación, lo que interesa es la vacante. Porque cuando vos tenés la vacante, el problema que tenés con las otras cámaras, que es gente que ha llegado a su máximo puesto judicial y no tiene zanahoria. Inmediatamente que vos abrís vacantes, aunque no se llenen, ¿qué es lo que va a aparecer? Los colmillos de la sumisión. Y el juego de la sumisión. Entonces, estas son las cosas que me parece que no tenemos que dejarnos engañar a esta altura del partido. El proyecto de la democratización de la justicia es un gran proyecto de aquellos que creemos en una sociedad inclusiva, igualitaria, como la que vamos construyendo a los mordiscones en este país. No podemos dejar que este proyecto quede en manos de oportunistas o de gente que simplemente quiere hacer otro tipo de política y no tenemos que tener la lucidez y pedirle a los dirigentes políticos que tengan la lucidez de no dejarse arrear por estas épicas falsas que nos distraen. Los invito entonces a que rescatemos el proyecto de democratización de la justicia, lo pongamos en el carril adecuado, las organizaciones que llevamos muchos años atrás de esto, ninguna se dejó engañar por estas falsas luminarias, y denunciemos claramente cómo la corporación judicial se hace un poquito de la enojada, se hace esto, pero está contenta porque nadie le hizo nada que le tocara alguno de sus privilegios. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos